Yai 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 Otra vez PTV canga Este es D-Dati baby Porquita cumpleas por ser Como las nenas de revista No hay ningún problema Yo no creo que la mujer perfecta exista Yai yai Tus estrías son como el reflejo del sol en el mar De cora viene el paisaje Me llena de rabia y coraje Porque pa' mi Eres perfectamente imperfecta e incorrecta Pero así me gustas más No me importan las demás Eres perfectamente imperfecta e incorrecta Pero así me gustas más No me importan las demás Olvida tus kilos de más O tus kilos de menos Tu sonrisa es linda con o sin freno Por sacarte una me desvelo No te preocupes si eres bajita Pa' darme un beso te monto en una banquita Si eres más alta que yo Si eres más alta que yo Me monto en el escalón No te acomplejes tanto Tocas y me encantas full Llevarte de la mano se siente muy cool Si tu fueras mi clase yo voy a la school Cool de go Yeah, yeah No te culpo que los mismos errores repitas Si cada vez que te rompen el corazón Si cada vez que te rompen el corazón Te pones más bonita Mejorquita complejas por ser Como las nenas de revista No hay mujer perfecta pero para mí Tú existes Tus estrías son como el reflejo del sol en el mar De corabía en el paisaje Me llena de rabia y coraje Porque pa' mí Eres perfectamente imperfecta, incorrecta Pero así me gustas más No me importan las demás Eres perfectamente imperfecta, incorrecta Pero así me gustas más No me importan las demás Desborda amor propio Lo mejor que puedes encontrar El equilibrio Emociones Siéntete libre Como siempre Y No te acomplejes tanto Casi me encantas full Llevarte de la mano se siente muy cool Si tu fueras mi clase yo voy a la school Cool de go Yeah, yeah